Hoy mortales seguimos al grado Libertad, libertad, libertad Oí del ruido de bocas cadenas Veden trono a la noble igualdad Ya su trono dignísimo abrieron Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden 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 Y los libres del mundo responden